Aquí hay una rulita de Lalo Mora, Mora Ligero, con mi primito Carlitos, del grupo La Bacteria, y dice más o menos así. Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida, y quieres todo a lo ligero, y amor ligero, pronto se olvida. Tú sabes bien que soy casado, y un cantero que me tira, y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que quería. Tú me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero, pronto se olvida. Si tú me esperas, yo te espero, mi muñequita consentida, comprenderás que hoy no puedo. Pero hoy será, cuando Dios diga, y si el destino nos castiga, tú vivirás en mis recuerdos. Aunque casado yo te quiero, aunque casado yo te quiero, pero hoy no puedo, no vivita mía. No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías. Tú me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero, pronto se olvida.